Nos encontramos en la calle Ituizangó, 1425, en plena Ciudad Vieja, donde pueden ver la exposición de todas las obras de arte que son del concierto Uruguay le canta a la Virgen de los 33. Durante 30 años artistas nacionales presentaron, expusieron sus obras y acá las pueden ver a todas juntas. En el marco de la Semana de la Virgen, la patrona del Uruguay, nosotros también queremos celebrar y además del concierto que se va a hacer en Florida el 7 de noviembre en la Catedral, también aquí los que son de Montevideo y quieren venir a partir del lunes 4 de noviembre va a estar abierta esta exposición. Pueden encontrar variadas técnicas, variados artistas que han expresado su arte, su gratitud a la Virgen y es muy lindo de ver, totalmente gratuito por supuesto y pueden venir a disfrutar en un lugar donde están todas juntas las obras de arte. Están todos invitados y además si alguien nos quiere escribir para más información, para saber dónde es o cualquier consulta pueden hacerlo a través de nuestro Instagram arroba Uruguay le canta a la Virgen guión bajo.